Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Familia en esta oportunidad estoy un poco lejos de mi país, ya estoy moviéndome a otro lugar cuando ustedes estén viendo este video Pero de igual forma les informo que vamos a comenzar a ganar criptomonedas de forma 100% gratuita dentro de nuestras cuentas de CoinEx Y lo más importante de todo esto muchachos es que no necesitamos poner nuestros datos personales para poder ganar estas criptomonedas Y bueno familia en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de CoinEx Es importantísimo mencionar de que de ahora en adelante estaremos trabajando muy de la mano de CoinEx para que lo tengan presente Y estaremos enviando muchas criptomonedas gratis por mi chat de Telegram Así que vayan directamente al chat de Telegram, únanse y comiencen a ganar criptomonedas con nuestra cuenta Si ustedes aún no se han registrado en CoinEx les dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado Para que puedan participar y llevarse criptos solamente por ser parte de nuestra comunidad cripto Y aparte de eso por ser parte de nuestro enlace de afiliado de CoinEx Bien muchachos ya saben que CoinEx es un exchange bastante reconocido Y lo más interesante es que por el momento aún no nos está pidiendo la verificación de KYC para hacer un montón de procesos Así que tengan presente que ustedes se pueden registrar completamente gratis con el enlace que tienen abajo Y vamos a poder comenzar a operar Tengan presente que mucho más adelante familia vamos a comenzar a hacer más eventos y más sorpresas con ellos Así que por el momento regístrense porque sé que se van a venir eventos bien interesantes Muy 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 buenos para todos Y más adelante les voy a enseñar como tal familia para que ustedes comiencen por aquí A ganar criptomonedas con el dinero que ustedes tengan depositado Bien muchachos por el momento lo que les quiero mostrar es esta parte de aquí De las cripto box que tienen en este momento CoinEx que se llaman Cbox Digámoslo así es muy similar a lo que tenemos con Binance Y vamos para eso muchachos en la parte de aquí donde nos aparece nuestro perfil Venimos aquí miren que mi cuenta está sin verificar Seleccionamos el botón que dice Cbox Y en esta oportunidad tenemos digamoslo así una interfaz no tan amigable como estos exchange Pero de igual forma fácil y sencilla para ganar criptomonedas Entonces familia tenemos diferentes opciones Tenemos por acá el código de la cripto box Si ustedes así lo desean pueden ponerle el código directamente acá También pueden como tal familia darle click al enlace que estará en la descripción Para que reclamen esa cripto box Y así poco a poco son cripto box que tienen un poquito menos de dinero que actualmente tienen Binance Pero es porque mientras tanto mientras nos vamos acoplando por aquí a CoinEx Listo Dos formas tenemos enviar código a través de un código cierto O a través de algo normal es decir Por ejemplo con un correo electrónico En esta oportunidad podemos seleccionar esta parte de aquí Seleccionamos si queremos que la box sea aleatoria o si que tengan un monto fijo exactamente Yo quiero que sea aleatoria En esta oportunidad no quiero USDT Yo en este momento tengo BNB Vamos a poner un total de 0.001 Probablemente cuando ustedes estén leyendo o estén viendo este video Ya la caja no tenga como tal validez Pero no se preocupen Vamos a comenzar a entregar más cripto box Seleccionamos cantidad No pueden exceder a más de 2.000 personas Recordemos que las de Binance actualmente tienen un total de 10.000 Así que yo quiero poner aquí una de prueba de 10 personas Por ejemplo Y por aquí nos aparece pues el código Que yo soy el que voy a ponerle el código Digámoslo así Código CAPILLAM Listo Perfecto Vamos a darle clic en el botón donde dice crear box Y en esta oportunidad nos va a pedir entonces El código muchachos De nuestro correo electrónico Y también nos va a pedir el Google Authenticator Por lo tanto nos venimos por aquí para mi celular Por aquí tenemos el código actualmente Que lo tenemos por acá 382760 Muy bien Y el código por aquí de la verificación KYC Espérense que se reinicio 927647 Clic en el botón de confirmar muchachos Y listo Ya con esta parte de aquí Ya habremos entonces creado nuestro código Nuestra cripto box Diferentes formas para que ustedes la reclamen Con el código en la parte de aquí Puede también escanear este código Y ustedes por ejemplo Si crean la cripto box En lugar de hacerla aquí Ustedes también pueden visitar con el enlace Y el enlace sería muy similar a esta parte de aquí Miren la diferencia Aquí lo que hicimos fue con el código de la cripto box Mientras que el que hicimos de aquí fue Con un correo electrónico ¿Cierto? Con un enlace Entonces aquí ustedes solamente tienen que poner Su correo electrónico Con el cual se registraron en CoinEx Cliquen este botón donde dice reclamar ahora Y aquí les aparece cuál es la cantidad de premios disponibles Mientras que en esta parte de aquí del código Tienen que copiar el código Vamos a la parte donde dice C box Vamos a poner aquí el código Que probablemente no me deje poner Obviamente mi el código En la parte de acá Es capillán Vamos a ponerlo Probablemente me arroje un error Clic en el botón de canjear A ver vamos a ver Si nos dejó reclamar familia Entonces el código de la cripto box Y como pueden estar observando Nos acabamos de ganar 0.0001 BNB Esta es una cripto box De prueba Más adelante vamos a estar armando Más cripto box Y le vamos a pasar los códigos Por nuestro canal de Telegram Y este dinero Vamos a la parte donde dice activos Seleccionamos cuenta de spot Y en nuestra cuenta de spot Van a estar disponibles Todas las monedas Que logremos nosotros Obtener gracias a estos eventos Y bueno familia Eso realmente sería todo Lo que teníamos preparado Por el video del día de hoy Muy pendientes muchachos Porque se vienen más Y mejores videos Para que ustedes puedan estar atentos A todo nuestro contenido Y nos vemos el día de mañana Posiblemente con mucho más contenido Hasta luego muchachos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!